¿En qué momento tú te diste cuenta que tus niños ya no estaban aquí? A las 5 de la tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Explícame todo lo que pasó desde el minuto cero hasta ahora. Bueno, yo mandé a los muchachos a cargar un celular por ahí a poner un señor que se llama Samuel y cuando yo no se dio cuenta si ellos no estaban ahí porque a las 5 se dio cuenta porque tenía culto ahí. Y cuando la mujer del señor vino aquí preguntó por los muchachos y me dijeron que no, ellos no han llegado por ahí abajo. Y cuando yo mandé a buscar a los muchachos y no los ha llevado por ninguna parte. Y entonces había una mujer que lo vio cuando ellos salieron por ahí abajo. Ellos se fueron en la lomita, en la cartarilla. Y entonces yo que sé que yo no sabía mandar a los muchachos allá abajo, hasta en ese sitio. Y me preocupé por eso porque cuando mandé a buscar a los muchachos, tengo uno más grande ahí, los mandé a buscar y me dijeron no los ha llevado por ninguna parte. Y ahora empiezo a buscar. Y después, bueno, yo me quedaba ahí gritando porque yo no sé dónde que yo voy a hallar ese muchacho. ¿Qué fue lo que te dijo ese señor? Él me dijo así que, de que me va a dar una bicicleta a mi madre. Yo le dije así que mi madre me dijo, para que yo venga ahora. Él dijo así que obligó, yo tiene que ir. Y él cogió el camión, él cogió dos motores. Y ahora yo lo estaba buscando y yo lo estaba buscando y se fue yo nunca a verlo. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue que él te despachó? ¿Qué tú sentiste? ¿Cómo tú te sientes? No, yo no estaba malo, malo. ¿Dónde fue que él te dejó? ¿Cuándo él te dejó? ¿Qué fue lo que él te dijo? Él me dijo así que yo, para que yo le espere ahí, él va a buscar su motor. Yo le dije que mi madre me dijo así para que yo venga ahora. Y él se fue, él no vino. ¿Y sufriste? ¿Pasaste hambre? ¿Lloraste? Sí, yo pasó hambre y yo quería agua. Él me dijo para que le den un chín de agua para nosotros. ¿Y cuántas personas había? Yo porque allí tenía gente cuando pasaron, yo dije que yo tenía y yo le dije así que yo caminé con mi hermano. Mi mamá me dijo así para cargar un teléfono y ahora él dijo así que tiene que llamar al alcalde para que yo fui para la policía y hoy para yo tenía que irme. ¿Y te trajeron entonces? Y entonces cuando yo fui arriba del camión y yo lo busqué también más y ya no fuimos por la policía, ya no lo vimos y hoy que lo vio. Gracias, mi niño.